En esta ocasión vamos a viajar hasta San Pedro Axumba solamente de puro rayo Anda, nos tuvimos que mover del lugar porque nomás no pasan los carros Para pedir rayos vamos a hacerles únicamente así, mira Y lo más complicado es que ya cayó la noche La gente luego así como que tiene desconfianza En esta ocasión vamos a viajar Hasta San Pedro Axumba solamente de puro rayo No es con 5 pesos, ni con 10 pesos, ni con 50 Esto es a puro rayo Como se dieron cuenta no solo es una persona Sino vamos a ser 3 haciendo este viaje Así que acompáñanos a esta aventura y a esta buena experiencia Por primera vez pidiendo rayo Hasta San Pedro Axumba ¿Algo quieres decir? Pura gente JN carnal ¿Por qué JN? Jesús de Nazaret Eso chingado ¿Tú? A darle A darle pari Hoy es 15 de septiembre Y que creen Andamos en Tehuacán Puebla Pero se nos pegó la locura de irnos al pueblo Papá Yune le habíamos dicho Ey güey Lánzate al centro de Tehuacán Porque vamos a grabar unos videos ¿Y qué creen? Muy bien chetos No he grabado nada Pero se va con nosotros al pueblo Papá Así que esta es una aventura Hasta San Pedro Axumba Vamos a dar el grito Hasta el rancho Otra cosa es de que A ver si encontramos cupo A ver si 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 jalamos para allá Si no el cheraí se va caminando Así que bandita Vámonos Banda Dicho y hecho No callamos lugar No callamos lugar banda Así que ¿Qué significa hallar? Hallar Este Encontrarlo No Del verbo encontrar Así que ahorita vamos a dar un rolón Y ahorita vemos que rollo Creo que están disponibles los combis de los nichos Vamos a ver para allá Ah si es cierto Si no encontramos Revisamos Si no pues ya Vamos a un bus de la 1 Iríamos de aquí ¿O quieren nos echamos un pase a pase güey? No hay nada de carros güey Valió burger Habíamos venido a otro lugar Que según aquí salían también Otros carros para el rancho Pero no hay Valió queso Bueno vamos transportando Ray güey Vamos de a Ray güey Vamos de a Ray ¿Cómo es? ¿Halo? Yo también jalo güey Ah pues vamos Pues nos vamos al rancho Vamos a ver si podemos encontrar gente que nos eche Ray Somos tres personas así que A ver qué rollo Si llegamos Una vez lo hicimos con Spanky Si llegamos Pero fue porque íbamos boteando güey ¿Eh? Porque íbamos boteando Ibamos tocando Pues el problema puedo cantar carnal Ah eso si ¿Crees que si nos den Ray Sa viajar Solos con el Yule Banda dice Che Ray Que este video va a ser algo similar Como al de Yulay De los viajes de 5 pesos Pero aquí tan diferente ¿Por qué Che Ray? Porque no traemos ni un peso Puras aventuras locas con el Che Ray Se van para Guajuapa Ajá Para los de Atzumba Para los de Zapotitlán Aquí de por si tienen que pasar Si o si En esta esquina ¿Tú que crees que nos den Ray güey? No sé Yo espero que sí ¿Tienes dudoso? Ya se empezó a dudar Yo creo que sí Así que ahorita Vamos a esperar Carro Al primer Ray Vamos a darle ahora sí ¿Para dónde? No hombre Ustedes Basta corriendo Basta corriendo Banda Nos tuvimos que mover del lugar Porque nomás No pasan los carros Para pedir Ray Vamos a hacer Es únicamente así Mira Porque si tú haces así No Eso significa otra cosa Ah la bestia Sí güey Estamos grabando Para que nos hagan los torteos Para ir por cinco huevos Aquí el chofer ¿Nos va a tirar un agro? No, primer Ray güey ¿Dónde pasa Maravirito? En el mismo municipio Eso chico Ahí está Vamos bien Vamos bien Pip 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 Vamos para allá Apenas Ah eso está Nos traemos esta onda De llegar hasta allá A ver qué onda A la zumba Todo normal Sí güey Les dirán para donde quieran ¿Qué hora? Es que somos los zapotoles De Yulay La cosa es encontrar el Ray güey Atrás viene Caltebreg Igual Ah si ojalá que nos lleven Entonces en unas dos o tres horas Y ya estamos por allá Yo no Sí yo creo que sí Atrás hay lugares Atrás hay lugares Voy a hacer chacar Por ahorita Le voy a decir que Ahorita vamos a llenar aquí el autobús Hasta vamos a hacer una fiesta aquí Seguro Si se presta Hacemos unos 15 años aquí Ojalá es pobre ¿Qué nos explica? Al ultimo ya ves, ya ves si funciona grítale, grítale, grítale esta divertido eh nunca en mi vida he hecho yo hacerle chacarpa eh vamos saliendo de Tehuacán ya vamos a agarrar el camino para la Mixteca Poblana hasta San Pedro Atumba así que esto va a ser una aventura de pocas perlas papá gracias a carnalito que nos está haciendo paro del primer ride las rutas de San Luis a Tolotitlán visiten San Luis a Tolotitlán un pueblo bien cuido eh toda la gente a todos ¿entras? en la dirección va pues que nos dejen aquí para que agárremos aquí si puede agarrarnos vámonos papi algo que quieras decir saludos para toda la banda y para ustedes que vayan con mucha suerte a ver si encuentran reyte saludos hasta donde carnal? hasta para todo el mundo para todos lados compa gracias bendiciones bendiciones hola adiós hasta luego suben princesas eh pues bandita llegamos a Zapotitlán Salinas la primera parada del ride y ahorita vamos a ver que tanto nos tardamos en conseguir el otro viaje pues para irnos a San Pedro Atumba cámara carnal no manches una experiencia bien chida las personas que ven los videos de Yulay van a decir no manches ya le están copiando al Yulay pero si es una experiencia chida no la neta si lo estoy copiando a Yulay porque Yulay 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 la neta por por ti nos hemos inspirado también bastante en nuestros videos la neta la neta gracias a todos los influencers con los cuales también nos hemos fijado si Yulay un día nos invita en uno de sus recorridos vamos con el si no hay una cámaras entonces ahorita vamos a esperar pues otro ride vamos a darle anda ahorita nada mas vamos a esperar a que pasen los carros porque como hay procesión cerraron el paso de aca de este lado ahi cerraron paso entonces ahorita nada mas vamos a esperar a que acabe y ahora si ver quien nos tira el paro ese ride ese segundo ride vamos a esperar gracias a toda la gente que nos tira paro pues bendecidos que les vaya muy chido que les vaya muy muy padre bendiciones a ustedes y toda su familia y éxito en el camino porque pues en el camino vamos a estar arriesgados hasta donde pariente? dale atrás 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 vamos a pedir ride nosotros porque estos muchachos no mas no ay ya ya esta pidiendo ride a ver si si nos tiran ride a ver si nos tiran ride somos tres a ver si nos tiran ride no no para abajo dice que no dice que no bestia dale dale shhhh no ahhh si ah si wey si si oye aquí adelante hasta donde? aqui a la colonia a la colonia nos hicieron ride a ver Con permiso jefe Con permiso Voy aquí a hablar Pues ahora si ya encontramos a otra persona Que nos da el segundo ride Gracias jefe, gracias Por el viajecito Ahorita nos van a ir a dejar una ubicación cercana De acá de Zapotilán Y no hombre, cansadísimos por hacer este video Pero con una buena experiencia Algo que quieras decir mi jefe Van recorriendo y van conociendo Que disfrutan todo esto, que es una belleza Aquí don Guillermo nos está echando la mano En dejarnos en una ubicación ya cercana a San Pedro Que la neta si es un buen tiro Es complicado agarrar un ride Bandita pues ya llegamos a la colonia Y pues aquí nos van a dejar Ya de ahí nos toca pedir otro ride Sabro, ya le sabro ¿Viste mi jefe Guillermo? Chales, chales, bendiciones, gracias Pues ya andamos en San Martín Más conocido como la colonia Y pues ahorita ya nada más nos falta pedir otro ride Así que no me esperaba este resultado Pero algo muy padre, algo chido Allá llegamos acá en el mismísimo santuario de los Sotolines Aquí en San Martín del Valle gente Pues bueno, vamos a esperar a que nos lleve otra persona Otro ride A ver si hasta donde llegamos Si es que llegamos, si no Ya nos agarró la noche Ya se ve la luna por allá Y si no a caminar papá Y si no a caminar Y guache nada más nos tocó una luna Una tardecita bien padre ¿Para dónde? Acá a Tepec De ahí, a Tumba ¿Quieres que encuentremos bien? Tienen que haber un carro Ya estamos aquí parados Entonces ahorita vamos a ver si encontramos carro Porque ¿Dónde está la actitud, cubano? Aquí Ya valió queso Y lo más complicado es que ya cayó la noche La verdad la gente luego así como que tiene desconfianza Y pues esperemos que si encuentremos alguien que nos Que nos tire el último paro de aquí a Tepec Vamos a pedir el El ride a ver si Si jala A ver si jala A ver si nos tiran paro Ah, esperemos que sí, esperemos que sí, esperemos que sí Sí, sí, sí No, sí No, sí Ah Súbate güey ¿Dónde vas? ¿Para San Pedro? Ale Ale Creo que subimos Ahora sí ya nos dieron el tercer ride Muchísimas gracias Ronda No hombre Aunque nos dejen en un lugar cercano Ya con eso papá Agárrense, agárrense Para muchos dirán que aquí es fácil pedir ride Pero no, en este camino casi no hay carros Casi no hay transporte Así que es un poquito difícil ocupar ride por acá Pero afortunadamente lo hemos promulado Así que vamos para San Pedro La Zupa ¡Gracias mi campeón! ¡Gracias mi campeón! ¡Gracias! Banda Ahora sí ya estamos en San Pedro Neticlán En San Pedro Neticlán Ya estamos Pues aquí es la entrada Ahora sí ya llegamos a un punto El último punto que nos falta Ya nomás nos falta como unos 20, media hora de encaminar Porque ahorita aquí, aquí donde estamos ya no hay carros Así que ahorita estamos parados en San Pedro Neticlán Una experiencia única, padre Y ahora entiendo por qué a Yulay le gusta mucho hacer este tipo de videos Y banda, si les gusta este tipo de contenido Déjame tu buen like Coméntame, coméntanos A dónde les gustaría que fuéramos Así, así viajando de a puro ray Viajes de cinco varos Ahorita no pagamos nada Puro ray, puro ray Ustedes lo vieron, ustedes lo vieron Así que si les gustó este tipo de contenido Déjame tu buen like Y síguenos en todas nuestras redes sociales de los tres Ahí les va a estar apareciendo Para que nos vayan a seguir Ahora sí Nada más que decir Vamos a caminar Porque nos hace falta un chingo Acá vamos Falta No, ya está el pozole Córrele porque va a andar pozole Bandita, ahora sí ya llegamos a San Pedro Axumba Y gracias a Dios ya llegamos Lo logramos Banda A puro ray Entonces en esta ocasión Pues me llevé una experiencia chida Una experiencia única La meta es de arriesgue En esta ocasión Pues como vieron Una nube solo Hubo Yune Que está grabando atrás de cámara Y pues chirráis Que está en la tienda comprando Para cenar Pero ya andamos aquí al 100 Y pues nada De esta forma me estoy despidiendo De este video Así que nada más que decir bandita Nos vemos en el próximo video Cámara Síganme en todas mis redes sociales Y pues nada Cámara banda Nos vemos Bye Los bandas son aproximadamente cerca de la una de la mañana Y pues ya Se terminó todo Todo el rollo Ahí anda Yune Ya anda cansado el carnal Pero todo chido ¿Sí o no Yune? Todo chido Todo chido Ya con sueño Ya cansados Empezó a ser frío Llovió Ahora es antes que llegáramos Entonces hay más humedad Y pues ya hasta ronco me me hizo sentir Así que ahora sí ya nos toca ir a descansar Nos van igual a dar posada Así que pues nada banda Cámara Nos vemos mañanita ¡Gracias! ¡Gracias!